Yo soy así Soy bueno, soy malo a veces Y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces Y no puedo ser mejor Quiereme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de hablar Con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy Y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quédate amor Pero antes Quiereme tal como soy Y si Yo soy así Y siempre seré Quiereme tal como soy Oye, yo soy así Gente, mi forma de ser Y así soy yo Quiereme tal como soy Pero que tengo mis noches oscuras Tengo mi amargura Quiereme tal como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera como yo Oye, esto es la primera vez que la canto Primera vez que la escucho Pero esto es así Por siempre Oye, cosita Que tú sabes cómo eres Hay que vivir el momento Quiereme tal como soy Quédate amor Pero antes Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Esta es mi forma de ser Yo soy así Y así seré Ya tú sabes El ayuno de verdad Quiereme tal como soy Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quiereme tal como soy Quiereme, quiereme Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Oye, que yo soy malo Que yo soy bueno Pero yo soy el que soy Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Gracias.